Pues más que nada fue la inspiración de, bueno, de la familia, ¿no? Pues aquí, yo vengo de una familia que todos son músicos, tocan guitarra, o sea, bueno, tienen sus jales ahí, ¿no? Entonces, pues, yo soy el único que, pues, no, como que no se animaba a hacer todo eso, porque se toca guitarra, se toca bajo y todo eso, pero como que no es algo que me agradara tanto, ¿sabes? Entonces, pues, por allá, por de la secundaria, yo conocí este género que es el rap, el trap, como lo conocemos ahora, y dije, no, pues suena chido, ¿no? O sea, como que este movimiento, pues, es algo que está pegando, ¿no? Y pues a través de los años, pues, se ha ido viendo. ¡Guau! ¡Qué padre, en verdad! No pensaba que tocaras la guitarra y todo eso, pero a mí me impresionaste, ¿eh? Sí, amigo, tocamos la guitarra, amigo. Pues, mira, aquí, la verdad, el proyecto inició por Richie y por mi primo, ellos fueron los que iniciaron todo esto, y bueno, yo apenas, no tiene mucho que empecé a entrarle con ellos, y, pues, yo creo que, igualmente, como dice mi primo, venimos de una familia, mi mamá también toca varios instrumentos, güey, es maestra también, yo también sé tocar guitarra, güey, ahí la andamos dando, y, pues, acá estamos, amigo, empezándole.